Carlos y Rogelio también dan muestra de que el amor sí mueve montañas. Ellos son la primera pareja rarámuri en contraer matrimonio igualitario en el mundo y en Chihuahua. Aseguran que tras platicar con su comunidad en la sierra Tarahumara, todos aceptaron su amor y su unión. Para concretar este matrimonio contaron con el apoyo de la coordinadora de los pueblos indígenas y varios bufetes de abogados. Pues ahora sí que nunca mejor dicho, vivan los novios.